Hola, a ver, aquí estoy platicando y recibiendo a un muy buen amigo, a Santiago, y sobre todo a mujeres y hombres jóvenes del Partido Sonorense, que conversamos sobre el futuro del Estado. Compartimos una preocupación, y es una preocupación sobre el tema de la seguridad del Estado, pero seguridad en todos sus términos, una seguridad en materia física, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. Vamos, lo que compartimos es un deseo de que a Sonora le vaya bien. Las cosas no están bien, pero las podemos resolver juntos. Y yo he pedido que hagamos una alianza, hagamos una alianza en beneficio de Sonora. Este próximo 12 de junio, habremos de resolver qué es lo que queremos. A mí me gustaría mucho estar acompañado del Partido Sonorense. Es una organización nueva, plural, fuerte, en crecimiento, y que me interesa combinarla, sobre todo en el criterio que ya tenemos, de que Sonora no merece que lo veamos a través de los colores, sino que lo veamos a través de sus causas y las soluciones a los problemas. Por eso, Santiago, bienvenido. Gracias, Santiago. Gracias a cada uno de ustedes. Y cuente con todo nuestro apoyo, con toda nuestra gente, y sobre todo, trabajar en nuevas especies de seguridad que sí funcionen. Que sí funcionen, porque es muy desafortunado lo que está sucediendo, como usted lo ha visto, ya que ha recorrido todo el Estado, los rincones. Usted ya sabe todo lo que está sucediendo, y es muy desafortunado. Por eso, hasta que le hice la entrega del proyecto, es bueno. Y hay que darle continuidad al proyecto y sacar nuevas estrategias, porque está desgastado el Estado, y sobre todo México ahorita. Y cuente con todo mi apoyo, y toda nuestra gente, y vamos a llevar este mensaje a los rincones de la Sierra Alta de Sonora, así como de Agua Prieta, y los demás municipios que componen este Estado. Muchísimas gracias. El apoyo del Partido Sonorense es muy importante. Creo que en la ruta de estos días, hacia el 2 de junio, el voto útil es lo que va a resolver los problemas en Sonora. No desperdicien su voto. Vayamos a ponerle solución a los problemas. Hacemos un compromiso con el Partido Sonorense, y con todos aquellos que crean que estamos en la ruta correcta. Es lo justo para Sonora. Hagámoslo juntos. Gracias, Santiago. Cuente con todo el apoyo. Gracias por el apoyo. Vamos para adelante. Y este 2 de junio, ya saben por quién votar. Va que va. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador. Va que va. Por Sonora trabajará.